John Jiménez, campeón de metas volantes. Luis Valverde, campeón de montaña. Estos dos generaleños campeonizaron en la Vuelta Ciclística del Porvenir en Guatemala este domingo. Jiménez dobló en puntos al segundo lugar. Jiménez hizo 22 puntos, Brandon Escobar de Guatemala 11 y José Pérez también de Guatemala 10 puntos. Por supuesto, enviar un saludo a toda la gente de Pérez y León, ¿verdad? Por el gran apoyo, al comité y a mi familia. Agradecer a mi familia y a Dios, por supuesto. La verdad que hoy es un día muy especial. Hoy siento buenas sensaciones. Bueno, no solo yo, también el equipo. La verdad que tengo... Bueno, tenemos un equipo extremadamente fuerte y vamos a luchar de esas camisas hasta el final, hasta la muerte, si es necesario. En premios de montaña, Luis Valverde, primero con 17 puntos. Edwin Sam, de segundo con 10 puntos. Así, de todas las etapas, son los compañeros los que me ayudan en cada PM de montaña. En la clasificación general, el mejor posicionado fue Luis Valverde en el décimo lugar.